¿Qué tal? Saludos, bienvenidos, nos encontramos... ...en Navalmoral de la Sierra, el motivo... ...es una nueva edición de su Feria Artesanía... ...que ha llenado la plaza, bueno pues... ...de actividad de color y sobre todo de profesionales... ...que quieren mostrar su trabajo... ...si se quedan con nosotros, también se lo enseñamos. Y es que la localidad cada vez más se vuelca con esta cita... ...que cumple su decimotercera edición... ...la alcaldesa, junto a representantes de la Diputación... ...la Junta de Castilla y León y otros alcaldes de la zona... ...proceden a la inauguración. Las amas de casa reparten Tomillo y Romero. Los primeros en la comitiva son los Cabezudos... ...que tienen una bonita historia... ...que luego les contaremos... ...porque ya se escuchan los sones de la rondalla de Navalmoral. ...y allá va la despedida... ...y allá va la despedida... ...aquí echando los buqueros... ...con un porrón de minacha... ...y un asado de cordero... ...y un asado de cordero... ...y allá va la despedida. Las autoridades y el público dan la primera vuelta a la feria... ...y nosotros nos encontramos a unos personajes muy particulares. Mariano y Josefa, un matrimonio de los de antes... ...y como hay que anunciar las entrevistas... ...hay que anunciarlas como las de antes, ¿no? ¿Cómo se hacía antes? Pues, con el debido respeto de la autoridad... ...los venimos a decir que estamos en Navalmoral de la Sierra... ...que es un pueblo muy bonito... ...y que hay una feria como no la en toda provincia... ...¿sabe usted? ¿De dónde es usted? Nosotros de la capital y hemos venido a conocerla. ¡Ay, ya quiero que venga usted muy guapo! Marido y mujer, ¿desde hace cuántos años? Pues, mire usted, ya vamos a hacer los 48, ¿eh, no? 48, camino 49. Un rato largo, pero cuénteme qué es lo que llevan... ...porque vienen ataviados como antes. ¡Ay, qué lástima! Mire usted, yo vengo aquí pues con las albarcas que se llevaban antes... ...estos eran los zapatos de antes... ...estos son albarcas... ...estos se llaman patines... ...aquí hay calcetines... ...estos son los pantalones remendados... ...porque no daban de sí para tener unos nuevos... ...y con unos viejos hacíamos los nuevos, ¿sabe usted? Y además, para el verano de agosto es muy apropiado. Pues sí, 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 es que no tenemos ni frío ni calor... ...estos trajes es lo bueno que tiene... ...que tiene aire acondicionado en verano... ...y calización en invierno, ¿sabe usted? Vamos a hablar con también la señora... ...que lleva el mandil y qué más prendas, cuénteme. La fatiquera, hijo mío, para llevar los cuartos... ...la fatiquera, la falda, el delantal, la esta... ...porque no me se pueden ver las tetillas. Y el tomillo y el romero, ¿no? Sí, sí, esto es muy milagroso... ...esto es cogido de aquí, pero si tú quieres... ...seguida te sale novia y guapa. Lo importante es dar color a esta feria... ...que ya lleva muchos años. Pues sí, eso es. Por supuesto que si estamos en Navalmoral... ...no pueden faltar sus bolilleras... ...que incansables siguen con la tarea durante todo el año. Y antes de adentrarnos en los puestos... ...conocemos los detalles de la feria... ...y esas las autoridades. Ahora nos hemos salido un poquito de la plaza... ...porque está llena de gente... ...nos hemos buscado también una buena sombra... ...para hablar con la alcaldesa Gloria García... ...que una vez más se ha hecho realidad... ...la feria de artesanía está llena de gente desde el inicio. Sí, la verdad es que no me puedo quejar... ...ofendería a Dios y sí que es cierto que... ...cada año te sorprendes porque... ...cuesta mucho trabajo, estás muchos meses detrás de ello... ...y cuando llega este día y ves que acude la gente... ...pues bueno, todo lo que pasas anteriormente... ...como que queda olvidado. ¿Qué es lo que se busca con una feria como esta... ...que ya lleva tres ediciones, por lo tanto está consolidada... ...¿qué es lo que buscáis desde el ayuntamiento para organizarla? Bueno, principalmente... ...el que no se terminen de perder nunca... ...los trabajos artesanos, los trabajos antiguos... ...porque claro, con toda la maquinaria que hay... ...evidentemente la producción es mucho más cantidad... ...pero eso no quiere decir que sea mejor... ...entonces, si no al final esos trabajos, esos... ...bueno, esas actividades se acabarían perdiendo... ...y las futuras generaciones tampoco lo conocerían... ...y es perder parte de la historia. Y además, en un lugar como este que también... ...con el monumento que hace poco se ha inaugurado... ...con las bolilleras que también están presentes en esta feria... ...estáis siempre en contacto con ese pasado... ...y también trayéndolo al presente. Claro, no se trata de vivir en el pasado... ...sino de que no se olvide el pasado... ...e incluirlo en el presente y en el futuro... ...eso está claro, aparte de que bueno... ...es un gran atractivo turístico también... ...en agosto sobre todo lo hacemos... ...porque sabemos que casi toda la gente está de vacaciones... ...puede acercarse, no tiene ningún problema... ...y bueno, y por eso es el resultado también... ...hay que promover un poco... ...se promueven los trabajos artesanos... ...pero también el pueblo. Imagino que en estos años se ha ido evolucionando... ...ahora, en esta edición de 2017... ...más de 50 artesanos si no me equivoco... ...ya es un reclamo para toda la zona. Sí, de hecho, bueno... ...todos los años siempre tenemos que decirle a alguno que no... ...que es imposible porque la plaza es grande... ...vosotros que habéis estado varias veces... ...la habéis visto con las carpas y sin las carpas... ...pero aún así, con todo lo grande que es... ...pues llega a un punto que no puedes dar más... ...porque no lo hay... ...entonces bueno, siempre alguien se queda afuera... ...y en todas las ediciones procuramos... ...pues bueno, innovar algo... ...este año por ejemplo ha sido... ...el volver a sacar a los cabezones... ...que tienen más de 40 años... ...los han restaurado... ...este año pasado... ...y me ha parecido un buen momento... ...pues para que se luzcan... ...y se vea ese trabajo artesano también. Comentamos que por las calles se ve a la gente... ...por la noche también se disfrutan... ...las noches de Navalmoral... ...como son estos días del verano... ...con toda la gente... ...los que están durante todo el año... ...y los que vienen a su pueblo. ...hombre, vamos a ver... ...siempre, de siempre... ...pero vamos, no somos únicos... ...esto a la comarca de la Alberche... ...porque Ávila lo que tiene... ...es un microclima estupendo... ...que aunque por la mañana nos estemos abrasando... ...por la noche se está fenomenal... ...entonces la gente aprovecha para estar en la calle... ...y para relacionarse... ...y porque también son... ...se ven con personas que no ven en todo el año... ...se ven una vez al año... ...con familiares que también... ...se ven una vez al año... ...entonces bueno, por la noche... ...hay vida... ...a nivel pues eso... ...de que está todo el mundo en la calle... ...hasta ciertas horas, tampoco mucho... ...pero hasta ciertas horas sí... ...porque se está fenomenal... ...la verdad que no tienes nada de calor... ...pues tenemos que mirar ya... ...al presente, que es la feria... ...pero que nos queda por delante... ...porque durante todo el año... ...intentáis poner actividades... ...para el reclamo de la gente... ...bueno, es tremendo... ...porque ya el viernes que viene... ...empezamos con las fiestas de verano también... ...que este año... ...además, durante todas las fiestas... ...hay un campamento de niños... ...y...ay, que se me ha olvidado decirlo... ...me va a matar Paquita... ...que también es que hay un taller especial... ...este año en la feria de artesanía para niños... ...también, exclusivamente para niños... ...puesto por el ayuntamiento... ...no es un artesano... ...por lo tanto para todos, ¿no?... ...para todos, hay talleres para adultos... ...y talleres para niños... ...y bueno, y luego las fiestas... ...pues eso, que las tenemos encima... ...con toda la semana actividades para los niños... ...un campamento de verano... ...y bueno, música... ...y sobre todo atracciones de agua... ...porque hace un calor que no hay Dios que pare... ...y este año, aparte de los toros de agua... ...que siempre, ya llevamos unos años trayéndolo... ...también unas rampas de estas de agua... ...unos toboganes... ...así se lo van a pasar fenomenal... ...habrá que venir e invitamos a todos los que nos están viendo, ¿no?... ...hombre, por supuesto, aquí les esperamos... ...y además encantadísimos... ...si no hemos puesto puerta nunca en el pueblo... ...puede venir todo el que quiera... ...y nosotros encantados... ...y nosotros también de estar aquí... ...Loria García, alcaldesa de Navalmoral de la Sierra... ...muchísimas gracias por todas estas actividades... ...y por tratarnos siempre tan bien... ...no, gracias a vosotros por venir... ...que siempre estamos encantados... ...y ahora, refrescaros un poquito... ...que habéis pasado mucho con los... ...eso es, vamos a por la pasta y por la limonada... ...que también es buena hora... ...mientras los visitantes toman la limonada... ...y prueban las pastas... ...tenemos que hablar con los representantes... ...de otras instituciones... ...que han querido sumarse a la feria... ...es una satisfacción estar en... ...en esta edición número 13... ...de la Feria de Artesanía de Navalmoral de la Sierra... ...como bien he dicho desde la Diputación... ...animamos al Ayuntamiento... ...y a las personas que han puesto sus puestos... ...para que, pues bueno... ...hagan un esfuerzo año tras año... ...y sigan viniendo a estos eventos... ...que vienen muy bien a los municipios... ...y se llenan los pueblos de gente de la Diputación... ...apoyamos todas estas iniciativas". En definitiva, es una forma de decir... ...que los pueblos están vivos... ...y que tienen mucho futuro... ...y también con oficios del pasado y del presente. Efectivamente, la recuperación de tradiciones... ...como es la alfarería... ...como es la bisutería... ...como en fin, la repostería... ...que hacen en nuestros pueblos... ...pues es un escaparate importante... ...para que los municipios... ...pues se llenen de gente. Que a pesar de la crisis... ...y que muchos artesanos se han ido quedando en el camino... ...es bueno ver aquí artesanos... ...de estos pueblos de alrededor... ...y de toda España... ...que vienen y que siguen mostrándonos... ...y que sigue viva la artesanía... ...porque la artesanía, como he dicho... ...es la cultura de los pueblos... ...y eso hay que mantenerlo. Y ahora sí, vamos con los protagonistas... ...los artesanos. Empezamos en Abalmoral de la Sierra... ...por el repaso a los puestos... ...sí que mejor que lo tradicional... ...que estas telas... ...que a todos nos suenan de antes... ...pero que hay que tenerlas muy presentes todavía... ...en el 2017... ...imagino que todo con estas manitas, ¿no?... ...bueno, con las vuestras. Sí, las mías y las de mi madre... ...esto es todo, todo artesano. ¿Cómo lo hacéis? ¿En qué os inspiráis? No sé si hay en esto también novedad... ...o se continúa con la moda anterior. Novedad, no, estos son dibujos que tenemos de antaño... ...o incluso sacamos dibujos de manteos antiguos... ...que nos han prestado o que hemos heredado... ...sacamos el dibujo en un papel... ...lo dibujamos en lo que es el fieltro... ...lo picamos y luego va cosido... ...a la tela blanca en este caso... ...a la amarilla o a la roja... ...depende del color de cada pueblo... ...y luego ya se confecciona el manteo. Sí, porque los colores, las ideas, el manteo y todo... ...no es nada al azar, sino que tiene un sentido, imagino, ¿no? Sí, 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 cada pueblo tiene su color... ...en Navalmoral el típico es este, el rojo y el blanco... ...en Navalacruz es el amarillo y el negro... ...que sí que tenemos a medias de hacer es para Navalacruz... ...en Ávila se puede poner el rojo, el verde, el amarillo... ...en Ávila admiten todos los colores. ¿Y cuánto se puede tardar de media en hacer unas obras como estas? Pues eso ya es ella la que te contesta porque los manteos los hace... Pues vamos a ello, ¿cuánto se puede tardar en hacer esta maravilla? Un mes largo, 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 es dibujar como está haciendo esta señora... ...es picar la tirana y luego es coserla, coserla... ...luego es hacer las tablas, luego es un mes largo y dando mucho, mucho. ¿A cuánta gente ha vestido usted? Sí, a muchas, a muchas, ya llevamos muchos años... ...hija y madre. Y para terminar, ¿qué les parece ferias como esta? Pues son muy interesantes porque la gente ve lo que nosotros hacemos... ...y lo valora y se hace un traje porque mucha gente o no sabe... ...o no tiene tiempo o no puede, entonces aquí es donde hacen realidad sus sueños... ...porque la gente del pueblo, todo el mundo quiere tener su traje... ...y realmente hemos hecho muchos y yo creo que seguiremos haciéndolos. Pues que sigan muchos años más y gracias por esa labor... ...de caballero también tenemos, pues de aquí salimos vestidos, muchas gracias. Mucha afluencia de gente desde el inicio, llegados desde cerca o desde lejos... ...lo mismo ocurre con los profesionales, en este caso del cuero. El cuero, qué tan importante es antes y ahora, con las mochilas, con los bolsos... ...con los cinturones y también tenemos navajas, ¿desde dónde venís? Cuéntame. Venimos del sur de Salamanca, tenemos productos artesanos... ...desde cinturones, cananas, mochilas, navajas, cencerros y algunas cosas más... ...y también hacemos productos de encomienda... ...todo que tenga a ver un poquito con el cuero. Por el acento, ni de Ávila ni de Salamanca, ¿no? No, yo soy de Portugal, pero la mujer es española. Cuéntame, ¿cuántos años habéis venido aquí y por qué? Ya llevamos tres años o cuatro venir aquí... ...venimos porque a ferias va saliendo algo, vamos sacando algo de beneficio... ...y por eso me interesa continuar en cuanto nos va bien. Son muchas horas las que dedican para conseguir estos productos únicos... ...y el público lo valora. Es la segunda vez que repito, ya estuvimos el año pasado... ...y venimos de Talavera de Reina. Hago artesanía en madera y bueno, cajas de llaves, percheros, joyeros... ...cosas típicas de estas antiguas, carritos, trillos... ...normalmente todos los mercados que hago son por la zona de aquí de Ávila... ...porque la gente aprecia estas cosas... ...además que se acerca la gente y rápido te dice... ...esto sí que es artesanía, esto es artesanía... ...y entonces pues eso te da... ...te gusta escucharlo y... ...y te da mucho valor a lo que haces. Y otras que nunca fallan en actividades como estas son ellas... ...las mujeres de Solana del Río al Mar con sus famosas gorras. Nos han invitado de forma particular una persona que conocemos... ...a través de otro rayer de bolillos y... ...bueno pues hemos venido hasta Navalmoral... ...encantadas de bienestar aquí. ¿Y qué es lo que está mostrando? ¿Por qué es continuo el manejo de manos aquí? Sí, elaboramos una gorra típica que tenemos en Solana... ...y a raíz de aprender la gorra pues hacemos un montón de trabajos... ...además de la gorra típica nuestra. ¿Cuál es el secreto además de la paciencia y la destreza? Pues que te tiene que gustar, eso es evidente, te tiene que gustar... ...y una vez que lo hemos aprendido de los mayores... ...pues la cuestión que tenemos que hacer nosotros es continuar... ...para que esto no se pierda. Nos falta la alimentación y tampoco los talleres para los jóvenes... ...vamos a ver qué hacen. Aquí estamos haciendo un taller trabajando el alambre dulce... ...y se están haciendo, están aprendiendo a hacerse unos anillos muy sencillos... ...luego ya cuando sepan hacerlo insertaremos perla, piedras... ...pero poquito a poco, los primeros se están haciendo los básicos... ...y de momento, bueno, pues son unos alumnos muy aventajados, ¿eh? Por lo tanto es una habitual de este mercado a usted. Sí, vengo todos los años. ¿Qué le parece? Pues muy bien, yo la verdad que tengo muy buena acogida con los vecinos de aquí... ...es un pueblo estupendo, la verdad. ¿Tú ya sabes por qué has estado otros años o es la primera vez? No, yo ya sé por qué he estado otros años, yo soy de aquí y vengo todos los años a esto... ...y me parece una tradición muy bonita que se hace en este pueblo... ...y que no se, no quiere, nadie quiere que se pierda. Cuéntame, estos días por aquí, ¿cómo los estáis viviendo? Aparte de los talleres, durante las fiestas y durante el verano. Pues se vive muy bien la verdad, o sea, se llena el pueblo mucho de gente... ...y es muy bueno que haya gente porque si no todo esto al final se pierde... ...y es muy bueno también para todo el turismo. ¿Y qué les parece si vamos con el postre? ¿Qué acogida tenéis en ferias como estas, en este caso en Navalmoral? Pues la verdad es que es muy buena, ya te digo, como... ...en principio hasta que te conocen, luego ya van conociendo el producto... ...y si tienes un producto que funcione, un producto bueno, un producto natural... ...ya que estamos en tierra, sabor y en artesanos, pues van aumentando las ventas. Algún detalle nos compramos, de estos que están hechos con todo el cariño... ...el mismo que reciben ellos aquí. La gente sobre todo, la amabilidad del pueblo también, que es una cuestión personal... ...que detallamos los artesanos y eso, mucha gente así, que viene de turismo también. Pues así nos despedimos desde la Feria Artesanía de Navalmoral de la Sierra... ...ya saben que siempre son bienvenidos con todas las actividades... ...con las bolilleras y con la naturaleza, porque aquí se pasa estupendamente... ...nosotros nos vamos con nuestro tomillo y nuestro romero... ...lo que nos han dado al principio de la mañana... ...a ver si nos trae suerte, hasta la próxima. Gracias por ver el video.